de la mañana de vuelta con mucho más de primera página a esta hora vamos a recorrer la prensa regional lo hacemos por cierto desde el estado lara tu estado estén inf para checar la primera página del diario el impulso de barquisimeto paro técnico de transporte ante fallas en la distribución de gasolina y la escasez de repuestos este paro hace referencia a lo ocurrido con el transporte en el estado lara y en otros estados del centro occidente del país otro de los titulares en en español quedó fuera de las cableras venezolanas partidos deben concentrarse en la unidad es una propuesta del ex secretario ejecutivo de la mesa de la unidad democrática ramón guillermo abeledo que estuvo de visita en el estado lara también destaca el diario el impulso donald trump pide liberación de leopoldo lópez cne publicó lista de los 421 puntos para la relegitimación de partidos políticos tribunal supremo de justicia suspende proceso electoral de la usb vamos a pasar ahora a la jornada del estado huarico su principal titular gobierno de vargas resteado con productores del estado huarico otro de los titulares pedro loreto celebró la primera jornada de matrimonios colectivos destaca este diario también en el diario jornada del estado huarico partido patria para todos defiende a tareke la isamí ante acusaciones falsas de eeuu sundes fiscaliza panaderías de infante se lee también en ahora en el diario panorama del estado zulia que ya lo tenemos en pantalla gobierno sacó de las cableras a cnn en español otro de los titulares y el asesinato del hijo del jugador juan manaure pues fue titulado por panorama y lo tienen en pantalla golpe al corazón el primero de enero mataron al adolescente incautaron cinco toneladas de cocaína en el sur del lago trump pide liberar a leopoldo lópez asamblea nacional da voto de censura al ministro luis mota domínguez y también destacan tribunal congela las cuentas de odebrecht vamos a revisar ahora la edición digital de notitarde allí la tienen en pantalla con la tele abrió procedimiento sancionatorio contra cnn en español otro de los titulares venezuela quiere una relación de respeto con eeuu esto lo dijo ayer el presidente de la república nicolás maduro también en materia de sucesos el diario notitarde destaca manaure pagó rescate pero su hijo ya estaba muerto y hay otros titulares acá un poco más regionales estudiantes de la universidad de carabobo nombraron comisión para las elecciones y también destacan maternidad hugo chávez ofrece atención con tecnología la gráfica de primera página la hemos tomado el día de hoy del diario últimas noticias la revisamos más temprano también y se volcó el camión con los billetes al vehículo que trasladaba las 30 toneladas de bolívares incautados en paraguay se les pichó un caucho cayó en una cuneta y los sacos con dinero quedaron regados por el terreno el accidente no pasó más allá de un tremendo susto y a las 6 51 minutos de la mañana nos corresponde hacer una pausa comercial al regreso nuestro compañero gabriel lópez va a conversar con el diputado ricardo sánchez recuerde todas sus preguntas opiniones o denuncias a través de nuestra cuenta en twitter arroba primera página ya venimos con más usted está viendo primera página es hora de innovar y en este 2017 nos renovamos para que estrenamos nueva imagen completamente en vivo interactúa con nosotros por nuestras redes sociales la hora clave de lunes a viernes a las 8 de la noche o lobovisión somos wws cargo especialistas en el manejo de carga pesada aérea y marítima desde eeuu a cualquier parte del mundo te ofrecemos nuestro servicio de casillero nacionalización de carga traslado de animales vivos y lo mejor puedes pagar en la moneda de tu preferencia para más información visita nuestra página web wws cargo tu courier aéreo y marítimo la trucha azul internacional le invita a darle la vuelta al mundo y conocer más de cuatro mil destinos hoteleros a lo largo de cinco continentes hay hoteles en los que usted se queda solo uno se queda en usted la trucha azul para disfrutar la calidez del frío la avena en hojuelas 100% natural rica en vitaminas fibras y minerales que hacen de tu día un mejor día la mejor avena el sol nos brinda energía pero también puede causar problemas por eso solar diamond desarrolla láminas para vidrios de control solar para hacer que tú y tu familia estén confortables y protegidos para vehículos oficinas y el hogar papel ahumado solar diamond la solución te presentamos un resumen diario del acontecer nacional e internacional un programa entretenido y novedoso con todo y pensini con todo y pensini de lunes a viernes seis de la tarde por globovisión el sur ya tiene paisajes que sorprenden por sus grandes extensiones y relatos que guardan gran relación con la historia de los lugares hoy comienzo un viaje en maracaibo que termina en esta playa y quiero contárselos en los cuentos de mi tierra cuentos de mi tierra domingo 11 de la mañana por globovisión seguimos con primera página seis cincuenta y cinco minutos de la mañana de vuelta con mucho más de primera página ya está con nosotros en vivo acá en la mesa de primera página a través de la señal de globovisión y le damos la bienvenida al diputado al parlamento nacional ricardo sánchez integrante del gran polo patriótico y del partido alianza para el cambio diputado buenos días bienvenido como está usted combate diputado hay varios temas y ojalá el tiempo nos ayude a poder tocarlos todos y cada uno de ellos aunque sea vuelo rasante su opinión respecto de esta decisión tomada por la comisión nacional de telecomunicaciones sacar del aire la señal de la cadena CNN en español alegando además transmisión de falsa información y que altera la estabilidad democrática del pueblo venezolano de acuerdo a lo que dice el comunicado de Conatel si bueno en principio al igual que la gran mayoría del pueblo venezolano un respaldo absoluto a la media nosotros que hemos sido defensores de la libertad de expresión nosotros que hemos apoyado el derecho a la opinión y el derecho a la información que tienen todos los venezolanos nuestra historia de vida así lo relata nosotros cuando aquí a un canal se le culminó la concesión nosotros rechazamos eso porque creíamos que se pudo haber abordado de otra manera cuando por ejemplo aquí a Telesur se le quitó la concesión nosotros rechazamos esas medidas cuando por ejemplo el gobierno español a través de su parlamento aprobó por ejemplo una ley que prácticamente confiscaba el derecho del ejercicio del libre periodismo nosotros también lo rechazamos es decir que tenemos solvencia moral para hablar sobre este tema en particular en caso de CNN fíjate hay varios elementos elementos de carácter técnico que sin duda alguna los he venido llevando Conatel elementos que ponen en cuestionamiento claro el comportamiento que ha tenido hasta el momento CNN y particularmente para con nuestro país no solamente su incidencia y su participación como instrumento comunicacional de una guerra no convencional fundamentalmente en contra de nuestro país yo te pongo un ejemplo concreto para la gente que le gusta la cifra fíjate países de habla hispana estamos hablando de CNN español que es la que sale de las cableras países de habla hispana hay 40 países que tienen la lengua de habla hispana el español como lengua de esos 22 tienen el español como lengua oficial pero la programación de CNN que era un canal dirigido al público en español el 41% de la programación está dedicada solamente y exclusivamente hacia Venezuela no a los otros 21 países que tienen el español como lengua oficial sino el 41% está dirigido solamente a proclamación venezolana pero además 54% de los programas de debate de opinión eran sobre Venezuela uno puede decir bueno pero tiene el derecho de cubrir cualquier fuente informativa el problema es que solamente el 22% de la vocería era oficial o pro gobierno prácticamente el otro 78% era una campaña permanente en contra de la gestión en contra de nuestro país pero incluso cuando eran debates de opinión el 91% de los entrevistadores se parcializaban uno puede decir bueno pero es el derecho porque es una cadena de comunicación o telecomunicación privada uno pudiese pensar eso si el problema es cuando desde CNN se generan falsos positivos de la comunicación y nunca piden disculpas aquí por ejemplo se montó un programa de opinión un programa de supuesto de investigación donde nunca se verificaron la veracidad de los voceros sobre generar acusación y señalamiento de narcotráfico, de terrorismo hacia funcionarios venezolanos y aquí CNN no pide disculpas yo pudiese entrar en el debate de la descalificación como han entrado otros actores pudiese calificar a CNN de mentirosos pudiese calificar a CNN por ejemplo un canal que es inmirable como lo decía ayer el presidente Trump o una cadena de noticias falsas como lo calificó el actual presidente de los Estados Unidos a CNN no fuimos nosotros no es el chavismo no es el presidente Nicolás Maduro que ha calificado a CNN como una cadena de noticias falsas que fabrica noticias precisamente para impactar en la opinión de la ciudadanía de tal manera que nosotros respaldamos esta medida creemos que ojalá CNN, esta investigación esta medida que permite ponerse a derecho porque nosotros no se trata de confiscar la libertad de expresión no se trata de confiscar el derecho a la opinión nosotros creemos que el ejercicio de los medios de comunicación debe ser un ejercicio responsable ¿no cree que 70 diputados contra lo que establece el artículo 57 y 58 de nuestra constitución donde habla del derecho a la información a estar informado a la libre expresión y además a que no haya censura en nuestro país no, el 58 constitucional habla del derecho a la información verá y oportuna cosa que evidentemente claramente no cumple CNN es decir cuando se generan desde la opinión desde la investigación desde el papel que deben jugar y la ética del periodismo se utiliza ese instrumento valioso y poderoso que puede ser para la ciudadanía pero se utiliza para generar falsos positivos hace señalamientos acusaciones sin ningún tipo de pruebas sin verificar la veracidad de las personas que pueden generar ningún tipo de opinión sin contrastar con opiniones alternativas yo creo que le hace un grave daño al periodismo y un grave daño a la democracia me llamó la atención diputado porque en sus cifras usted hablaba de que del total de la vocería política solo el 22% de los voceros políticos son afectos o pro gobierno venezolano el resto 68% aparentemente son 68% claro para sumar 68% son personas afectas a la oposición ¿qué pasa por ejemplo cuando se aplica quizá esa misma medición a otros canales internacionales como por ejemplo la estatal internacional Telesur donde la vocería es prácticamente uniforme en factores afectos al gobierno nacional ¿analizaría también esta misma situación? yo creo que todo medio de comunicación es susceptible de mejora todo medio de comunicación es susceptible no son perfectos son perfectibles ahora yo nunca he visto por ejemplo que desde Telesur se generen falsos positivos señalamientos y acusaciones y nunca se le permite a nadie derecho a la política no le hago la pregunta precisa es el tema de la vocería yo sí creo que siempre se puede mejorar yo creo que en los medios de comunicación público y privado deben hacer un esfuerzo significativo hoy por ejemplo tenemos la oportunidad de esta persona que tal vez no compartimos la línea editorial del canal pero tenemos aquí y por eso celebramos por eso incluso somos voceros y acompañamos por ejemplo la solicitud de que se facilite la condición para la renovación de la convención de Globovisión pero fíjate por eso te digo porque nosotros somos de verdad medemente en la defensa del derecho a la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos y por eso somos defensores que por ejemplo en el caso de Globovisión se facilitan condiciones para la renovación de la concesión ojalá los medios puedan digamos generar las condiciones para hacer un ejercicio más responsable del periodismo a lo que nos puede hacer es lo que estaba haciendo CNN fundamentalmente contra nuestro país no contra el gobierno contra los venezolanos ojalá ojalá también llegue pronto esa renovación de nuestra concesión diputado pasando a otros temas porque además son muy variados informativa la mañana de hoy usted que viene de ser un dirigente estudiantil me gustaría por favor su opinión respecto de esta decisión tomada por el máximo tribunal de la república donde se están suspendiendo las elecciones de estudiantiles que estaban previstas para este próximo 17 de febrero ¿cuál es su opinión? Sí bueno yo creo que más que una suspensión lo que hay es que estamos poniendo el proceso están buscando los mecanismos para que algunas irregularidades que ocurren en el proceso se puedan corregir incluso ya veíamos el consejo universitario lo vimos por redes sociales ahí estuvimos en Ciudad Bolivia pero veíamos en redes sociales donde el consejo universitario de la Universidad Central de Venezuela digamos el ejercicio de su autonomía universitaria de la cual Gabriel es importante ratificar lo que nosotros siempre hemos defendido y hemos protegido y seguiremos fortaleciendo pues llamaba incluso a la Comisión Electoral para ponerse a derecho ojalá en el menor tiempo posible este proceso electoral se pueda dar y que los muchachos inicialmente cuál sea su posición política poder irme quién sea su representante Ahora diputado pero en este caso se ha denunciado en varias oportunidades quizás la intromisión de poderes con el tema de la autonomía universitaria ¿esto puede considerarse una violación a la autonomía universitaria? ¿esta decisión del TSJ? No, por el contrario primero que la autonomía universitaria nunca va a ser una patente de corso para que la universidad sea un estado entre un estado nosotros que somos defensores de la autonomía universitaria defensor del 109 constitucional que le garantiza la fortaleza fundamental desde la autonomía administrativa económica financiera y territorial a nuestras universidades siempre reivindicaremos este principio ahora yo creo que esta dinámica este tipo de episodios permite revitalizar precisamente la autonomía universitaria ayer el consejo universitario digamos principal instancia de la Universidad Central de Venezuela en el caso de la UCB que es el caso que estamos tomando en cuenta se pronuncia eso en la materia incluso a convocar a la comisión electoral eso fue lo que vimos por redes sociales para que se corrigiera eso se sustentara y en el menor tiempo posible pues se convoca este proceso electoral yo creo que al final de cuentas no se puede ver todo episodio o participación en la tribunación de la justicia es la crispación yo creo que ojalá este proceso permita verificar y corregir las cosas que haya que corregir mejorar las cosas que haya que mejorar y fortalecer la democracia universitaria y que prontamente los muchachos repito que tienen todo el legítimo derecho a aspirar a los cargos de representación de estudiantes puedan contarse y sean ellos los que dirían quienes van a ser sus voceros representantes de la federación de centros o los centros estudiantes hay otro tema sobre los cales a mi me gustaría también conocer su apreciación diputado Sánchez porque usted ha venido trabajando con especial interés el tema de la seguridad la inseguridad los crímenes la violencia en Venezuela ayer el presidente de la república Nicolás Maduro lanzaba la llamada gran misión justicia socialista hablaba de un nuevo modelo policial en Venezuela con la inclusión del carácter socialista para la formación de los cuerpos policiales en nuestro país eso ya no se intentó hacer con la policía nacional bolivariana actualmente Gabriel actualmente nuestra policía nacional bolivariana pasa por un proceso de reestructuración que estamos plenamente seguros que saldrá más fortalecida y una policía nacional bolivariana que está a servicio de nuestro pueblo yo creo que hoy hasta el más mezquino de los venezolanos puede dejar de reconocer el compromiso y la prioridad que el presidente Nicolás Maduro ha hecho sobre el tema de economía para este año 2017 y el tema de la seguridad ciudadana yo creo que ayer estuvimos muy temprano en la universidad nacional experimental en su sede en Catia recibiendo a en el caso de la UNES Catia más de 1300 jóvenes venezolanos héroes y heroínas de incluso muchos jóvenes profesionales aspirando a ser parte de la policía nacional bolivariana en nuestro 6CPC y el servicio penitenciario yo creo que eso es positivo el presidente Nicolás Maduro comenzando el mes de enero hizo un llamado a toda la juventud a que participara en esta ampliación del pie de fuerza policial estamos hablando que va a ampliar una primera fase más de 10 mil funcionarios de la PNB y más de 13 mil de nuestra guardia nacional bolivariana en su versión o su modalidad de guardia del pueblo yo creo que eso va a ser significativo vamos a aumentar el pie de fuerza la presencia va a ser un elemento disuasivo en el combate a la criminalidad creo que fue importante ayer escuchamos al presidente Nicolás Maduro hablar sobre el tema de los valores evitar sacar y excluir a los policías y a los guardias nacionales que no son honestos a los policías corruptos que evidentemente son una franca minoría pero evidentemente tienen que ser depurados y tienen que ser excluidos de las filas de nuestro cuerpo de seguridad yo creo que es un elemento positivo yo creo que aumentar la presencia policial que nuestro pueblo se sienta seguro yo creo que es un elemento positivo yo creo que eso va a permitir generar las condiciones para que próximamente también pase con las policías regionales veníamos por acá y veníamos desde el este de Caracas y nos vimos desde Chacao hasta llegar aquí no vimos nunca la policía del Estado Miranda y eso es una reflexión que hay que darse significativamente pero yo creo que la presencia de la policía nacional bolivariana va a permitir custodiar cubrir mayor espacio territorial tenemos que ir a la pausa diputado pero para el regreso me gustaría que usted que ha estado empapándose de este tema nos ayude quizás a comprender o a captar la esencia cuando se dice bueno se van a formar policías con la visión o con el espíritu de un hombre socialista exactamente a qué se refiere cuál es el propósito lo tangible de esa caracterización de lo que debe ser un nuevo policía con el apellido de socialista exactamente qué significa cómo se digiere este tema me lo responde por favor al regreso de la pausa también vamos a hablar de la legalización de los partidos políticos y qué decisión ha tomado respecto de esto el partido Alianza para el Cambio 7 a 6 minutos de la mañana corte al regreso seguido